Intensas investigaciones que realizó la Forza Anticrimen de la Zona Sur logró identificar a otras cinco personas que aparentemente participaron en la quema de la vivienda del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y la quema de la vivienda de la presentadora de noticias, Casimir Alema. Donde se están ampliando las investigaciones, ya que el día que se han suscitado los hechos, de acuerdo a los videos y de acuerdo a las informaciones que hemos decabado, serían en muchos casos las mismas personas, ya que habrían hecho un recorrido, un circuito, para lograr estos ilícitos, estos destrozos y estos esquemas. Reitero, el día viernes a más tardar tenemos los resultados, también con la prevención de nuevas personas, ya que estos ilícitos localmente tienen un tracto administrativo de investigación y estamos a la espera de las despuestas de los requerimientos fiscales emitidos también a diferentes empresas telefónicas que con sus resultados inmediatamente activaremos los mecanismos de investigación inmediata. Según el director de la Fuerza Anticrimen de la Zona Sur, estas cinco personas aparentemente estuvieron en el lugar de los hechos durante los conflictos sociales. Aseguró que se encontró suficientes indicios de responsabilidad que los vinculan en los hechos delictivos.